¡Hola, hola! ¿Cómo están? En este vídeo quiero mostrarles cómo hacer un oso panda con papel. Aquí he hecho un pequeño dibujo para poder guiarme más o menos de cómo hacer la figura. Y por supuesto, quiero enfatizar que pueden hacer estos animalitos con cualquier tipo de papel. Por ejemplo, acá estoy usando incluso una bolsa de plástico que ya no voy a usar y papeles de impresiones que ya no me sirven. Entonces, estos papeles Bond son un poco más gruesos de lo que usualmente uso, pero es un buen ejemplo para que puedan ver de que sí se puede usar cualquier tipo de papel. Entonces, como suelo empezar, voy a hacer esta especie de bolita para lo que es el cuerpo, el tronco del animal. Me ayudo de la cinta blanca para que la forma se mantenga. Es importante recordar que cada retazo de papel que estoy agregando me está dando un poquito más de volumen que yo deseo para este osito. Una vez tengo el tronco más planteado, voy a empezar a modelar la cabeza. Y para ello también voy a hacer una pequeña pelotita. Más adelante voy a enfatizar en lo que va a ser el hocico del oso. Pero por mientras, estas formas básicas me ayudan. Me ayudan bastante para determinar finalmente el tamaño que va a tener y para posteriormente hacer las patitas. Con estos primeros dos elementos, la cabeza y el tronco, ya voy a proceder a realizar las patitas. Ahorita estoy dibujando para guiarme más adelante de cómo va a ser el rostro del oso. De esta manera ya me voy a dar una idea de cómo va a quedar. Sin más que agregar, voy a empezar a trabajar con las patas. Primero voy a realizar las patas traseras y luego las delanteras. Para las patitas, lo primero que hago es hacer, sin mucho volumen, sin demasiado papel, una forma básica, casi como si fuese un dibujo plano de cómo sería la patita. Cuando ya tengo la forma deseada, ahí es cuando recién empiezo a agregar mucho más papel para darle más volumen. Para que la pierna no sea muy delgada y más bien tenga una consistencia gruesa para que el animal pueda pararse por sí solo. Aquí pueden ver cómo estoy agregando cada vez más papel para que la pata tenga más consistencia. Recuerden que los osos son plantígrados como nosotros, es decir, que se paran en sus talones y dedos. Así que el pie es plano, está poniendo todo el pie en el suelo. Cuando ya tengo una patita lista, la voy a usar de referencia para las demás patitas. Aquí ya estoy trabajando con las patas delanteras. Hay una pequeña diagonal en estas patas delanteras que me gusta acentuar, para que se sienta el peso del animal. De esta manera, yo ya voy a tener mis cuatro patas, el tronco y la cabeza del animal. Ya nos falta muy poco para poder empezar a armarlo. Ahora sí, ya que tengo todas mis partes, voy a empezar a unirlas uno por uno al tronco. Esto lo voy a usar utilizando más cinta. Con la cinta voy a sujetar cada parte, cada extremidad del animal al tronco. Primero empiezo con las patas y luego con la cabeza. No olviden de ponerle sus orejitas a la cabeza. Y más adelante voy a poner la cola también. Ahora que ya tengo todas las patas juntas, solo me falta colocar la cabecita. Recuerden que si alguna vez ven que alguna pata es muy delgada, van a tener que ir rellenando y aumentar más papel. Por ejemplo, acá yo estoy dándole un poco más de relleno a las patas porque me parece que estaban muy delgaditas. Cuando yo estoy satisfecho con eso, ahora sí voy a empezar a agregar la cabeza. Si siento que falta papel, no importa, agrego más papel y más cinta para lograr el modelado deseado. Es importante asegurarse de que la cabeza y las patas estén bien aseguradas. Usen toda la cinta que sea necesaria y todo el papel necesario también para que mantenga la forma. Usen toda la cinta que sea necesaria y todo el papel necesario también para que mantenga la cabeza. No es falta agregarle la colita. La cola es casi como un pequeño triángulo. Así que con un poquito de papel voy a darle a esta forma y voy a colocarla con la cinta. No es nada muy complicado. Claro que pueden hacerlo también como si fuese una bolita, ¿no? Depende de cómo les guste más. Listo, esta es la figura base del oso de papel. De aquí en verdad podrían transformarlo cualquier tipo de oso, pero a mí me gustan los osos pandas. Así que voy a tratar de hacerlo en esta instancia. Ahora sí, viene esta parte con la goma. Vamos a cubrir todo el animalito con retazos de papel y goma. Estos retazos no tienen que ser demasiado pequeños, pero con la goma voy a empezar a modelarlo. Voy a cubrir todo el animal con estos pedazos. Son de un tamaño mediano. Lo importante es que curan toda la superficie. Este paso me parece importante porque ayuda a que el animal tenga más consistencia. Que sea un poco más duro y que la textura sea más sólida. Esto va a permitir que también se conserve mejor. Este paso no es obligatorio, digamos, pero como mencioné, ayuda a que la figura se mantenga mucho mejor. Ayuda a que se conserve. Una vez cubierto, como está aquí, puedo ir señalando cómo voy a pintar al animal. Utilizo nuevamente mi dibujo guía para más o menos darme una idea de cómo lo voy a pintar. Me gusta bastante, en verdad, cómo se ve así con el papel marroncito. Pero voy a aprovechar la oportunidad para pintarlo. Yo estoy utilizando pintura acrílica, en este caso negra, y luego la blanca, para lograr los tonos deseados. Le he echado un poquito de agua para que corra mejor. Y para que tenga una textura ligera, que pueda traslucir un poco el papel que está abajo. De esta manera voy a cubrir todo el animalito. Este paso es bien divertido. Aquí pueden darle el diseño que ustedes hacen, la verdad. Aquí está el panda cubierto con la primera capa de pintura. A veces es necesario darle varias capas de pintura. Al menos unas dos. Depende de cómo quieran que quede la textura. Con un poquito de plastilina voy a ponerle nariz y también sus ojitos. Esta plastilina, recomiendo que le ponga un poco de goma, para que quede bien pegada y no se les vaya a caer. Aquí sí voy a delinear un poquito lo de la boca. Un poco de pintura blanca, para el brillo de los ojitos. Y por supuesto no puede faltar sus chapitas, cremitas o rosadas. Este es el osito panda ya terminado. Está bien gordito y bonito. Me gusta bastante cómo quedó. Espero que les haya gustado el video. Y que se animen a hacer sus propias figuras de papel. No olviden seguirme en Instagram como Kibabaki. Y si realizan algún animalito, me gustaría mucho que usen el hashtag Kibabaki para poder ver sus creaciones también. Y por favor también pueden suscribirse al canal, para animarme a hacer más videos con más constancia. Hace tiempo que no publico nada, pero espero retomar el ritmo muy pronto. Espero que se sigan cuidando. Y sí, quiero hacer varios animales, la verdad. Y uno que otro personaje. No olviden dejarme sus comentarios, sugerencias. Nos vemos. Chau chau.